Son nuestras herramientas. Somos chicos y hombres. Solo puedo hacer una cosa al mismo tiempo. Es verdad. Y mejor todavía, que se pueda hacer una cosa. Bueno, claro, estaba pensando cuando me invitó Enrique con Buenaventura a venir aquí, ¿de qué voy a hablar? Porque mucha gente me conoce. Hace poco estuve el evento de networking en Barcelona Trading Point. Ahí tuve talleres. Muchos nos siguen en el aula de precio y volumen. También he escrito el libro. Después brevemente contaré de qué va. Entonces digo, ¿de qué hablo? Aparte no sabía si tenía tres cuartos de hora, una hora. Venían los luises a contar cosas que iban a ser potentes. La gente quiere escuchar hablar de trading. Le gusta ver los gráficos. Le gusta ver las velas. Contar 7000 estrategias. Después a la hora de la verdad hacemos todo al revés, pero no. Nos mola ver el gráfico y dónde está la entrada y dónde subís el stop. Y nos imaginamos nuestras películas de lo que podemos ganar. Lo de perder nunca entran los cálculos. Entonces digo, ¿de qué hablo? Entonces digo, ponerme a hablar una hora, faltando poco para la comida, es aburrido. La gente lleva dos horas sentado aquí y vengo a contar películas de el miedo, las emociones, la ansiedad, todo eso que está súper controlado por cada uno. Nadie tiene miedo, nadie tiene ansiedad, no tiene saboteadores internos. Cuando aparece el ego lo sabe dominar perfectamente. Entonces digo, ¿para qué voy a hablar de eso si la gente ya lo sabe? O sea, es una pérdida de tiempo. Entonces digo, mira, voy a ejercer de coach. Que muchos no saben al final qué es el coaching. Porque lamentablemente tanto el trading como el coaching, bien, sé meterme en las profesiones adecuadas, tienen intrusismo, se saltan etapas, todo el mundo se hace llamar coach y al final lo que menos se hace es coaching. Entonces mi intención era que se lleven algo de este evento. Lo que dijeron recién los luises. A partir de las pastas. A partir de las pastas. De las pastitas estas, de la paletilla, del solomillo. Digo, la gente necesita llevarse algo. Y un coach lo que hace al final trata de que una persona pueda ver lo que tiene. Y a partir de ahí acomodar sus piezas e ir hacia el objetivo que desea. Entonces, digo, ¿cómo vamos a llamarle a la ponencia? Claro, pasado, presente y futuro. Y la verdad que las dos ponencias anteriores me han venido como anillo al dedo. Porque Luis ha hablado mucho del intradía, muy del presente, muy de lo que pasa en el inmediato. Y Luis y Sergio han hablado de la visión. De mirar un poco de la memoria que tiene el mercado. Que muchas veces tenemos memoria de pez. Porque como estamos metidos en el día a día nos olvidamos de lo que pasó. Y nos falta la visión de futuro. No solemos mirar más allá. Nos quedamos con lo que está pasando ahora. Y lo decía también en la primera intervención Luis. Que uno parece cuando está delante de la pantalla que el único día para ganar es hoy. Y estás metido en un lateral infumable. Y si hoy no te vas con el dinero en el bolsillo parece que nunca más vas a volver a hacer trading. No has mirado que si va a ser tu profesión el trading, tienes toda tu benemérita vida para hacer trading. Pero no, parece que tu vida se termina hoy y hoy hay que ganar sea como sea. Y ahí comienza el drama. Ahí comienzan las pérdidas, ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque tenemos una visión súper corta. Solemos mirar el día. Vale, alguno me dirá, no hay que vivir el presente, no hay que estar pensando en el presente. Sí que hay que estar en el presente. Pero la mayoría no vive en el presente. Porque si está aquí, está pensando que vamos a comer luego y mañana qué es lo que vamos a hacer. Pero no nos planteamos objetivos de aquí en adelante. No sabemos mirar más allá. Entonces, me gustaría hoy que cada uno pudiera conectarse con su pasado como trader, con su presente como trader y en qué quiere convertirse como trader. Entonces, vamos a trabajar un poco en estas tres dimensiones. Hay algunos que tienen mucha experiencia en esto. Y bueno, capaz les puede venir bien remontarse a sus tiempos de que comenzaron, como eran y tal. Entonces, vamos a empezar una mirada atrás. Me da mucha gracia cuando dice la gente, el pasado es inmodificable y no hay que hacerle caso. Esta. Porque tenés a tu ego y tenés a los saboteadores que están todo el día recordándote todas las cagadas que te mandaste en el pasado. Todas. Pero claro, hay que aprender a aceptarlas. Y hay que aprender de los errores y de los aciertos del pasado. Porque nuestra sociedad nos ha educado simplemente a recrearnos en lo que hacemos mal. Que por un lado, cuesta reconocer lo que hemos hecho mal, pero vivimos mirando lo que hemos hecho mal. Nos cuesta mucho mirar nuestros logros personales. Nos cuesta ver lo que nos ha costado el camino hasta que conseguimos los objetivos. Nos cuesta darnos reconocimiento. Nos cuesta decir, sí, en esto soy bueno. ¿Qué tiene malo? Si eres bueno, ¿por qué no lo puedes decir? No, porque la sociedad me tilda de egocéntrico, soberbio y orgulloso. Pues me importa un comino la sociedad. Si yo lo hago bien, ¿por qué me tengo que negar a que lo hago bien? Y si lo hago mal, pues habría que mejorar lo que se hace mal. Entonces, acá voy a poner cuatro preguntas para que cada uno pueda reflexionar y las pueda escribir ahora. Porque hay algo que dijo Luis hoy muy importante. Escribir las cosas. Esa mentira que nos solemos decir, no, lo tengo todo en la mente, es una muy buena excusa para no hacer nada y olvidarnos de todo. Porque una vez que entra a la mente, hay una ensalada de cosas ahí que para poder filtrar lo que realmente necesitamos lleva tiempo. Y nuestro ego y nuestros sabotadores internos se encargan de que no encontremos lo que realmente necesitamos. Entonces, escribirlo y releer las cosas es algo que nos ayuda a tenerlo presente. Entonces, cuatro preguntas. Primero, ¿qué te impulsó a ser trader? Quiero que puedan llegar al momento donde dijimos, bueno, voy a ser trader, me voy a meter en esto del mundo de la bolsa. Dos, ¿cuáles eran tus creencias sobre el trading? Supongo que habrán cambiado algunas. Tres, enumera como mínimo tres puntos fuertes que tenías en aquel momento. Siempre tenemos puntos fuertes. Y enumera tres puntos débiles por el que tenías en esos momentos. Cinco minutitos y seguimos. ¿A qué mola? Es que ustedes lo hacen fácil. Ustedes ponen un gráfico macho y se ponen a contar. Ahí, tal, tal. A mí no me preguntes que yo ya he hablado. Para que se queden tranquilos, no les voy a preguntar a nadie que han escrito. Así que pueden escribir lo que os dé la gana. ¿Tú me vas a meter con el profesor? Ah, bueno, después si hay alguna aclaración me metes caña. Bien, ahora para poder anclar un poco esto, una de las cosas muy buenas para empezar a aprender y a guardar las cosas de verdad en la mente, no la típica, tengo todo en la mente. Pero que te queden grabadas, una de las cosas muy buenas para que queden alojadas en nuestro subconsciente son las imágenes. Nosotros habitualmente cuando tenés una imagen en la cabeza de algo, te conecta rápidamente con una situación, con una emoción, con un momento, te puede transmitir valores, te puede transmitir algo. Entonces, la idea, ya voy a mostrar una, es que puedan encontrar en una imagen algo que los definan como eran en el pasado. Por ejemplo, esta es la mía. Yo soy muy de Star Wars y yo me sentía como la Anakin, con toda la ilusión de niño de querer ser, en el caso de él, un Jedi, el mío ser un trader. Pero de fondo está la sombra del Darth Vader, del malo de la película. Todo el lado oscuro. Va el niño inocente, pero detrás mío tenía todo mi ego, todo mi lado oscuro, todos mis saboteadores. Entonces, mi etapa del pasado, cuando empecé en este mundo, yo era esto. Así me sentía, con toda la ilusión de un niño que se va a comer el mundo, pero con el fenómeno detrás, que es mucho más grande. Entonces, esta es mi imagen de cómo era cuando comencé en esta historia del trading. Entonces, a ver si ahora en estos minutos cada uno puede encontrar o poner una imagen a todo lo que ha escrito. Vamos, Valdecantos. Claro. Si no le sale ahora, porque no es fácil, lo pueden hacer en algún momento donde venga la inspiración. Capaz estás en el autobús o vas andando y tal, te quedás con alguna de estas tonterías que estoy diciendo, y dices, hombre, esta imagen me define a mí en el pasado. Los tengo callados ahí trabajando a todos. Bien. Siguiente punto. Vamos a hablar un poco del presente, que esto ya nos podemos acordar mejor, es lo que estamos viviendo a día de hoy. Al final, lo del pasado siempre nos sirve para ver lo que hemos acertado, lo que vamos haciendo bien, y lo que creemos que no hacemos bien es ver en qué hemos fallado para no volverlo a repetir en el presente. Es que tenemos la virtud de encariñarnos con la piedra que tropezamos. Si tropezamos con una piedra, nos da tanta lástima dejarla en el camino que al final hacemos pareja con ella, y nos quedamos ahí viviendo durante años, por más que nos da todos los golpes sabidos y por haber. Nos hacemos amigos de las piedras. Entonces la idea es que si me he golpeado con una piedra, pues decirle, vale, quédate en el camino y yo sigo para adelante. Entonces, reflexionar sobre el pasado nos ayuda a ver qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas hay que desapegarnos. Cuesta mucho desapegarse de las cosas del pasado. Cualquier cambio que queremos hacer en nuestra vida, por más pequeñito que sea, va a haber resistencia. Siempre va a haber resistencia. Y cuanto más grande es el desafío, cuanto más grande es el cambio, más resistencia vamos a encontrar en nosotros mismos. Y cualquier excusa va a ser buena para echarnos atrás. Cualquiera, cualquiera. Desde que no sé qué va a opinar mi familia, el vecino, el amigo o esto es difícil, son excusas para detenernos. Entonces es importante mirar qué nos sucedió en el pasado y apoyarnos en logros que hemos hecho en el pasado. Entonces, para el presente, tengo estas cinco preguntas. Primero, tres aspectos o cosas que has aprendido desde aquella persona que éramos cuando empezamos en este mundo. Y a día de hoy he dicho, he aprendido X cosas. Tres cosas importantes. Segunda, un poco más complicada a veces porque no nos hacemos esta pregunta. ¿Quién eres tú a día de hoy como trader? ¿Cómo te crees que eres como trader? ¿Eras como el trader que soñabas al inicio? ¿Te has dado cuenta que ahora eres un estilo de trader muy diferente a lo que pensaba que eras? Este punto, ¿en qué eres bueno haciendo trading? Y, vale, hay mucho para aprender, ¿no? Pero en algunas cosas, tal vez en la paciencia, en la tolerancia al error, en ver bien el mercado. O sea, ¿qué habilidades? Si a la hora que te tienes que vender, ¿por qué te tenemos que comprar? ¿Cuál es el valor que aportas tú como tu propio trader? Esto ya a nivel mejora. ¿Qué no te gusta de ti como trader? Que es algo que decís, no, esto es que no me lleva a ninguna parte. Y, finalmente, lo que más cuesta, enumerar como mínimo tres logros conseguidos hasta aquí. Desde el inicio hasta ahora. Hay gente aquí que ya tiene un largo recorrido y ha conseguido muchas cosas, pero bueno, vamos a darle un nombre. Tres logros. Venga, cinco minutitos. El dos, ¿quién eres a día de hoy como trader? ¿Quién eres como trader? ¿Eh? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes tú? Te dije que estoy como coach hoy, ya. Preguntón. Hoy estoy preguntón. Yo lo entiendo bien. ¿Cómo te está bien? ¿Qué es la descripción entre el que eres y quién eres? ¿Quién eres como trader? ¿Eres el trader que te habías metido en la cabeza? ¿Has cambiado? ¿Estás camino a lo que tú quieres ser? ¿Cómo eres a día de hoy? ¿Cómo te definirías tú como trader a día de hoy? Yo algunas cosas las habría escribido en mi casa para que luego mi mujer me anime. Vale, vale. Y tú también esto lo transmitís a tus hijos que son la cantera que vienen. Así no se mandan las que nos mandamos nosotros, claro. ¿Has adelgazado 10 kilos? Mira que logro el tuyo. Para nada, pero 10 kilos. Ya lo sé. Como eso que dicen que el deporte es salud. ¿Salud de qué? Si tenés lesiones por todos los lados, sufrimientos, lesiones, golpes, operaciones. Al final lo que estamos haciendo es sacar una radiografía de nuestra trayectoria hasta el momento. Estamos haciendo eso. Lo que hicimos en el pasado y cómo somos a día de hoy. A partir de ahí, vendrá después lo que vamos a hacer. Vamos a ir ya armando un poco de lo que somos y lo que queremos. Tener un poco de memoria de lo que hizo el mercado. Cómo estamos a día de hoy en el intradía. Y qué visión vamos a tener de nosotros. Como miramos si se va a girar, no se va a girar. Si se va a caer, no se va a caer. Y nosotros qué. Nosotros cómo vamos a seguir en el camino. Te paso la respuesta a una aventura ahí. Las imágenes, como decía antes, pueden ser imágenes que le vengan de una película, de personajes ficticios, personas que conozcan, paisajes, ciudades, algo que les conecte con lo que han escrito o lo que pasaron en el pasado. Yo como soy muy de las pelis, me gusta siempre poner cosas relacionadas a las películas. O si no, algo vinculado al lenguaje del fútbol. Como he jugado al fútbol durante años y tal, pues mi lenguaje es ese. Pero cada uno tiene su propia afición, sus propias cosas. Entonces es bueno conectarse con cosas que le gusta a cada uno. Yo al final lo que doy aquí son ideas. Después, como los sistemas de trading, lo tenemos que adaptar a nuestra personalidad, a nuestra forma de ver las cosas. Bien. Como hicimos recién, hay que buscar un símbolo que, acá hay un error, dice tu pasado, tu presente como trader. ¿Qué símbolo, qué imagen define tu presente a día de hoy? El mío es este, siguiendo con la saga de Star Wars. El joven Jedi que se cree que por momentos, porque va encontrando la técnica, domina todo, pero necesita tener la voz del maestro, de la paciencia, de la calma. No te precipites, cuidado con tu ego, que todavía no eres el Jedi que quieres ser. En mi caso, lo mismo. Por momentos, me creo el trader que quiero ser, pero el mercado es un fiel sabedor de todo y te dice, llévate al maestro Yoda porque tú todavía no estás pa' pelea con el Darth Vader. Entonces, esto es un poco mi imagen. Cada uno puede poner la que crea, la que le venga a la cabeza, simplemente para definir cada momento. Los que no les salga ahora la imagen, pues ya queda tarea para la casa, o como digo, o para nunca, porque al final no interesa y es mejor ni seguir con el tema. Bien. Vamos 35, bien, vamos, vamos chupados hoy, ¿eh? Claro, que somos muy racionales Pues mira, tu presente es estar comiendo Y el de Luis cocinando Y el de Luis cocinando, el solomillo Lo has dicho bien, ¿no? El solomillo, es lo que más te gusta En esta situación Bueno, eso ya lo dejamos Eso me va a gustar conocerlo cuando estemos comiendo Bien, y ahora hay que mirar hacia adelante Está todo muy bien, este es nuestro presente Pero ahora hay que vivir mañana, el próximo mes El próximo año y hasta cuando caduquemos O sea, tenemos tiempo de sobra por delante Entonces cuando ya tenemos claro Lo que hemos hecho en el pasado Hemos reflexionado sobre él A mí me gusta mucho cuando dicen Tienes que reflexionar Tienes que hacer un ejercicio de reflexión Vale, bien, ¿cómo? Me voy a hacer yoga, me voy a hacer tai chi Me voy al tíbet Como decía un monje tibetano Dice, llevar esta vida De tibetano, de monje aquí Y vivir con la paz Y todo es súper fácil Porque no te relacionas con las personas Dice, lo complicado está ahí abajo Cuando tenés que ser zen Viviendo entre los egos de las personas Y el nuestro Entonces, para reflexionar Siempre tenemos que tener algunas pautas Porque si no, sí, vamos a reflexionar El día que vaya ahí a los Alpes Y me centre a ser en la posición de yoga Ahí voy a reflexionar O sea, nunca O sea, la idea es tener algunas preguntas Para hacernos cada tanto Y tratar en el momento que nos preguntamos Que nuestro ego no esté de compañero Porque si no, va a ser difícil el ejercicio Entonces hay que mirar para adelante ¿Qué queremos de aquí en adelante? ¿En qué me quiero convertir? ¿Quién quiero ser cuando salga hoy por la puerta? Entonces vamos a trabajar en tres aspectos El primero ¿Qué necesitas mejorar Para ser ese trader que deseas? Cada uno con la experiencia Que ya va cosechando en el camino Con la gente que va conociendo Por supuesto, leyendo los libros Todos fantásticos que hay sobre el trading Y los millones que se ganan Uno, y con la experiencia Y los palos que vamos teniendo Comienza a crear una imagen ¿De hacia dónde quieres llegar? ¿En quién quisiera convertirse y ser Como trader? Entonces necesitamos algunas habilidades Elementos, talentos Entonces, ¿qué necesitas para mejorar? Punto dos ¿En quién quieres convertirte? ¿Qué tipo de persona, trader ¿Qué quieres convertirte? ¿Cómo quieres verte? Y esto es lo más divertido de todo Donde mueren todas las buenas intenciones ¿A qué te comprometes en los próximos seis meses? ¿Qué dos, tres o una tareas se ponen Para decir, en los próximos seis meses Me comprometo a esto? Luis, por ejemplo, a recuperar los 10 kilos perdidos Exacto Y Enrique es el primer culpable Entonces, ¿a qué me comprometo? Porque lo del pasado Los errores que he detectado Bien Lo del presente Cojonudo ¿Y qué hacemos con todo eso? Lo tenemos ahí apuntado Y queda en el archivo Entonces la idea es ¿A qué me comprometo? Y no tiene que ser un súper objetivo Que te va a llevar horas y horas Sino a algo que lo puedas hacer Por más pequeño que sea Pero hacerlo Hacerlo Hoy también hablaba Luis, ¿no? Del tema de las rutinas De que si yo quiero hacer algo Pues me tengo que poner a hacerlo Y si tengo que apuntar Voy a apuntar Y si un día fallas O dos No es decir, bueno, lo hago Ya cuando empieza el año O al mes que viene No, no, no Al día siguiente lo vuelves a hacer Porque para cambiar los hábitos de la mente Hay que machacar Machacar, machacar Y machacar Y a la primera no sale nunca Si yo me pongo un plan Que me voy a levantar todos los días No sé, a las 6 de la mañana Que hay gente que a las 6 de la mañana Hace muchas cosas muy potentes No como otros los de las 8 Yo te las hago Yo te las hago Entre ellas responder todos los correos electrónicos La mejor hora, 6 a 7 No te molesta nadie Entonces Cuando queremos poner un hábito nuevo A las primeras que no sale nunca Si no, pregunto a los que se apuntan al gimnasio Y quieren adelgazar 15 kilos en un mes A la primera semana ya lo abandonan Porque no ven los resultados Entonces Si vamos a hacer algún cambio Si nos ponemos un plan Es ir haciéndolo Poco a poco Y si fallamos un día Lo hacemos al siguiente Y si fallamos dos días seguidos Al tercero Lo que no podemos hacer Es lo que hace la mayoría Vaya que estoy Lo dejo para el mes que viene O lo dejo para comienzo de año O el lunes La típica Lo fallamos el martes Va, el lunes que viene Comienzo Y ese lunes no empezó O empezás Y el siguiente lunes Ya no empezás nunca más Y se murieron Las buenas intenciones Entonces las buenas intenciones Suelen morir en esta pregunta En el compromiso En hacer por escrito Me comprometo a hacer A, B, C, lo que sea Y mirarlo todos los días Yo en casa tengo el típico tablero Está lleno ahí de papeles, de imagen y tal Pero me he cogido el hábito de todas las mañanas y todas las noches Leer los objetivos que tengo de la semana o del mes Y claro, a veces lo ves y estoy un poco lejos de esto Vamos a rebajar la intención porque es que no sale Pero estás focalizado Eso es estar focalizado Saber hacia dónde tenés que ir Y el estar focalizado permite eliminar todo el ruido exterior que tenemos en el bendito día Porque internet es una máquina de ruido exterior Que nos distrae Que el Facebook, que el Twitter, que las noticias de aquí Que te mandan el messenger, que te mandan el whatsapp Te pones a hacer una tarea y empieza por todos los lados Y nos distraemos Entonces hay que tratar de estar focalizado Las noticias, los amigos, todos los comentarios y tal Si no tengo claro hacia dónde quiero ir Es que me desvío en el camino Perdemos mucho tiempo Y no estamos para perder tiempo en la vida Porque al final sabemos cuándo nacemos Pero no sabemos cuándo caducamos No tenemos ni idea O sea, puede ser que duremos 80 años, 20, 30 No sabemos Entonces no podemos regalar nuestro tiempo en tonterías Entonces hay que tratar de estar focalizado Y esto es una buena forma, ¿no? Un compromiso Me comprometo a esto Para cambiar esto o para conseguir lo otro Y lo tiene que hacer cada uno Claro, lo de copiar los objetivos de los otros No tiene sentido Porque para mí lo que es un objetivo Tal vez para él es un objetivo que no le interesa Un logro para mí que puede ser bueno Para otra persona dirá Pero eso es una tontería Pero para ti, o sea Somos todos diferentes Podemos tener ideas de uno o de otro Pero lo de copiar Es difícil porque no lo vamos a hacer Con la pasión que cuando lo creamos Y la pasión y la motivación es lo que te mueve Y al final estoy hablando más de la cuenta Entonces, estas tres preguntas El que no ha contestado Que conteste ahora brevemente Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva Cualquier duda, bueno Ahí está la dirección de email No tengo problema, me escriban Si se ponen a hacer el ejercicio más adelante Y sale alguna duda o alguna pregunta Pueden contar conmigo Ahora lo que me gustaría Antes de terminar Bueno, después lo podemos hablar ahí Mientras comemos ¿Qué sensación ha transmitido Ponerse a hacer un ejercicio de estos? Es algo no habitual, me imagino Quien no ha hecho nunca O se ha metido en un proceso De autodesarrollo personal y tal Hacer esto es un coñazo O sea, a mí me molestaba mucho Cuando tuve que empezar A reprogramar mi cabeza Que me decían esto Después había otros Me decían que tenía que repetir frases positivas Porque yo era un negativo por naturaleza Y estar todo el día Yo puedo, yo puedo Mira qué tontería me están haciendo decir Pero al final con el tiempo Me daba cuenta que esa tontería valía la pena Al final pudimos cambiar muchas cosas Entonces, no sé si alguno Quiere decir alguna sensación Algo que le ha parecido Poder brevemente conectarse con uno No se peguen para hablar Tenemos un micrófono nada más Es como un microscopio, ¿no? Es una cobaya Al final Yo cuando me toca hablar de liderazgo Cuando vas a algunas empresas O formación de liderazgo Claro, el estilo de liderazgo Que yo propongo Es muy diferente Al que estamos acostumbrados Que nos venden estos grandes gurús Del liderazgo Sobre todo en escuelas de Harvard Y tal Uno no puede liderar a nadie Si no se sabe liderar a sí mismo O sea, un líder que no sabe Cuáles son sus límites Sus debilidades Sus fortalezas Sus talentos ¿Cómo puedo liderar a la gente? ¿Cómo puedo meterme en la piel De la otra persona? Si no entiendo lo que es luchar Con mi ego Con mis limitaciones Y con mis miedos Los grandes líderes Son aquellos que saben liderarse A sí mismos Y después sí Después podemos liderar Pero ya no liderar Desde las órdenes Sino desde los actos Un buen líder Es aquel que inspira a los demás Con sus actos Entonces En el trading Es fundamental Que seamos nuestro propio líder Porque estamos Solo frente a la pantalla Y porque en el trading Se hacen La mayor cantidad Perdón De las cagadas posibles Habidas y por haber Porque no te ve nadie No te ve Absolutamente Nadie Entonces No le tienes que rendir Cuenta a nadie Pero después Que hemos hecho Las mil y una cagadas Nos sentimos mal Porque hay una persona Que te ha visto La que llevamos aquí dentro Nuestra propia alma Ese te ve todo Te ve todo Cuando estás hablando con otro Y estás pensando otra cosa Pero para quedar bien Lo dices Cuando nos sentimos frustrados O mal Es porque nos hemos engañado A nosotros mismos Y eso es lo peor Que nos puede pasar Por eso cuando Hacemos las locuras Tal vez en esta etapa Ya no Pero cuando Rompemos nuestras reglas No, no Total no me ha visto nadie Pero después al rato Te sientes mal Porque sabes que Que te has fallado A ti mismo Entonces es importante Aprenderse a liderar Uno mismo Y a partir de ahí Podrá conseguir objetivos Logros Lo que se proponga Pero hasta que no Nos lideremos A nosotros mismos Va a ser muy Muy difícil Alcanzar objetivos Importantes Y bueno Y nada más ¿Me puedo pasar La mochila? Voy a mostrar Bueno brevemente No soy muy publicitario Que digamos No me gusta Pero bueno Esto es una prueba He escrito este libro Se llama Puedo vivir del trading Al final es un libro Muy diferente A lo que hay en el mercado Porque lo estaba hablando Con José Antes de empezar La La El evento de hoy Al final los libros Que leemos De trading Lo escribe gente Exitosa O que supuestamente Alcanzaron el éxito Y te cuentan muchas cosas Desde una perspectiva Muy sencilla Porque no se ponen En la piel De cuando empezaron O sea Ya se está hablando Desde el objetivo Conseguido Entonces Claro Te dicen que Con dedicarle Una hora al día Al trading Vives perfectamente Y puedes dedicar La vida A lo que te dé la gana Claro Después que llevas 70 años tradeando Pues llega a un punto Decir mira Voy a operar Una hora Total tengo ya Hecha mi vida Entonces mi idea En ese libro Al final está la experiencia En mi camino De estos últimos Siete años Ya tanto a nivel Como coach y trader ¿No? Que es al final Cómo empezamos En esto del trading Con todas las creencias Limitantes Que hay de la bolsa Cómo entramos todos Buscando la gloria Después los obstáculos Que nos vamos encontrando En el camino Que son Bastantes Y después una serie De herramientas Para poder enfrentar A esas piedras Que nos estamos Encariñando Y finalmente Hablo un poco De lo que es Un plan de trading No solamente Donde hay que poner El stop Y donde salirse Sino algo más Más global De un plan de trading Entonces al final El libro está escrito De la perspectiva De una persona Cualquiera Como nosotros Que quiere vivir Del trading Entonces hay todo Un camino Por eso es un poco El libro De una perspectiva Muy diferente Lo he publicado A través de Amazon Del formato Digital Porque para hacerlo En papel Pues claro Las editoriales Agarran a un Germán Antelo Y dicen ¿Quién es este? En cambio Belén Esteban Vende más Que Germán Antelo Esa es una realidad Para el año que viene La traemos De hecho Vecina mía Viven para cuellos Igual que yo Entonces Para el formato O papel Pues estoy buscando Alguna plataforma Que solamente Se pueda comprar A pedido Vale Entonces de momento Está en Amazon Y espero poderlo Sacar en papel Y listo Ya no hablo más Aquí Muchas gracias A seguir con la ruta Gracias Kike